La presión de Chile que da resultados, Alexis, Alexis para el primero, Alexis está, Alexis está, Alexis está, Alexis está, gol, 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 gol. Hola, mi nombre es José Moreno y nosotros hoy día los alumnos del Colegio Uruguay Teno Donay hemos podido ver partidos de Chile contra Alemania y vamos a ver algunas impresiones de los alumnos. ¿Cuál fue la impresión del partido de hoy día? Estuvo súper bacán igual, un poco reñido. ¿Por qué? Porque igual el primer gol estuvo súper bacán pero después el gol de Alemania estuvo más o menos. ¿Y cuál crees que va a ser el resultado de Chile contra Australia? 2-0. Amén. ¿Y cuál crees que fue la impresión del partido de hoy día? Muy genial porque todos cuando hicieron el gol todos festejamos y gritamos. ¿Cuál crees que va a ser el resultado contra Chile y Australia? Que deberíamos ganar. ¿Y cuánto? 1-2-3-0. Nada más. ¿Qué esperas para el futuro de la selección? Salir campeones de esta copa. A él y recorra todo Chile con la copa. No cháigas de gusto. ¿Para ti cuál fue el jugador más destacado? Vargas, Eduardo Vargas. Unos pasos excelentes. ¿Qué esperas de la selección chilena en un futuro? Ganar. Pero no solo eso porque los jugadores también tienen que dar todo en la cancha entonces sentirse ganadores también es verdad. Gracias. Hola, es mi nombre Elías Cabeza y estamos aquí en el Colegio Cristiano Adonai. ¿Jugó también el partido de Chile? Sí, sí lo vi. ¿Qué le pareció? Yo pienso que jugó muy bien Chile, muy bien. Aunque son mucho más pequeños que los alemanes, pero logramos sacar ventaja también de nuestro buen fútbol. ¿Le gustan un jugador en especial? Sí. ¿Cuál? Vidal. ¿Vio el partido de Chile? Por supuesto, por supuesto. ¿Qué le pareció? Sí, jugó Chile bien, pero creo que podríamos haber dado más. ¿Cuál es su jugador en el partido? Alexis. ¿Y qué esperas para Chile y la Copa? ¿Cómo le va a ir a Chile la Copa? Yo creo que si jugamos con el campeón del mundo y casi les ganamos, yo creo que nos va a ir súper bien. Yo creo que vamos súper bien. Ok, gracias. ¿Vio el partido de Chile versus Alemania? Sí. ¿Y qué le pareció? Me pareció que podrían haber jugado un poquito mejor. ¿Qué espera de Chile? Bueno, espero que Chile pueda superarse en el próximo partido y ganar, obviamente. En conclusión, Chile tuvo un buen desempeño en empatando, pero podría ser mejor. Y aquí les vamos a decir los jugadores más preferidos de Chile. Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Arturo Vidal. Y a mí me gusta Claudio Bravo, así, por ser buen arquero y que espero que Chile tenga un mejor empeño y que ganemos la Copa Confederaciones. Y esta fue la nota de hoy del partido de Chile contra Alemania, que fue un empate de 1 a 1 y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!